Buenas noches Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Usted? Mejor imposible. Bueno, vamos a hacer dos preguntas que hace mucho el pueblo argentino. La primera es, ¿cómo va a bajar la inflación? Bueno, vamos a eliminar el Banco Central, lo vamos a cerrar. Así es que no va a poder perder más valor el peso, por el ende no va a haber más inflación. Así es que lo vamos a cortar de cuajo eso. Y la otra que nos pregunta mucho, ¿qué va a hacer con sus perros si llega a ganar la presidencia? Y como nos vamos a mudar a Olivos, me llevo a Conan Murray, Milton, Robert y Lucas. A la quinta, así que es más, creo que van a tener más lugar que en mi casa. ¿Se asume como primera dama? ¿Vas a seguir en el mundo del espectáculo? Por supuesto, eso sin dudarlo, sí. ¿A quién nunca te salió invitar? Mira, yo nunca digo, no me salió nunca. Hubo personajes, la gran mayoría, que tardé mucho porque realmente lograr sacar un personaje te lleva mucho tiempo. Como la señora Mirta, por ejemplo. Pero nunca digo nunca, porque a la larga yo sé que me sale, me tengo fe, vamos. ¿Quién fue tu primera invitación? Mi primera invitación fue Yuya. Me acuerdo que nada, me fascinó esa mujer, tiene una luz increíble, así que fue la primera. ¿Cuál es la invitación que más te gusta hacer? No tengo una invitación preferida. Digamos que por momentos me copo más con algún personaje que con otro. Bueno, cuando son nuevos y los estreno, ahí siempre estoy como re fan del personaje que debutó. Pero no tengo uno preferido. O te podría decir que por ahí sí, Michael Jackson, porque es mi ídolo. ¿Imitarías a mi ley? Sí, por qué no, es más, en casa se lo hago, pero así bromeando, no profesionalmente se lo hago, así como entre casa. ¿Cómo te ves como primera dama? La verdad que no, no sé, no pienso mucho en eso. Me veo igual, igual que como es mi vida hasta ahora, así que nada, todo es momento a momento, así que no, no sé, me veo igual que ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!